Este trabajo sobre los modelos de suscripción como un modelo de innovación digital de la lectura lo hemos realizado el profesor José Antonio Cordón, Julio Alonso Arevalo, Araceli Marcia que también está por aquí y yo misma. Como diez minutos es muy poquito tiempo para presentar una comunicación y el trabajo está por escrito. Simplemente voy a indicar cuáles han sido los objetivos del trabajo, voy a tratar de contextualizar lo que son los modelos de suscripción y finalmente simplemente voy a decir las conclusiones. Nosotros lo que nos proponíamos era analizar las características que tienen los modelos de suscripción de los libros electrónicos y para ello lo que hemos hecho ha sido estudiar qué modelos hay en España cuando también analizando un poco qué era lo que se venía dando. Bueno, primero ¿qué es un modelo de suscripción? Son aquellos modelos que a cambio de una tarifa nos ofrecen una colección de obras. Pero tenemos que tener en cuenta que los sistemas de suscripción referidos a libros no es algo que sea nuevo en el ámbito editorial. Todos conocemos los casos de estos grupos de lectura los cuales mediante una suscripción teníamos acceso a una colección. Yo creo que en España el caso más claro es el... Bueno, ahora no me sale el círculo de lectores, ¿no? Pues muchas familias mediante una cuota mensal y luego recibían una serie de libros. En el ámbito académico lo que son los sistemas de suscripción es algo que está muy extendido. Mediante una cuota nosotros teníamos acceso a una serie de colecciones de revistas, ya sea más del CESIC, del SEBIER o STIELO que vinieron después. Bueno, la suscripción a revistas o bases de datos es algo bastante más más clínico en el mundo académico. Y luego después se han ido incorporando los libros electrónicos. Pues si es algo que ya existía, ¿dónde está la novedad? La novedad surge cuando entran los libros electrónicos y nosotros lo que vamos a hacer es un pago por uso. O vamos a tener una compra a perpetuidad. O vamos a... Es donde el modelo de suscripción referido a los libros electrónicos lo que nos va a dar es distintos modelos de pago y de obtención de servicios. Es precisamente cuando entran los libros cuando empezamos a ver que hay otros modelos. Es verdad que con las revistas electrónicas sí que se empezaba a ver pues cambios de modelos. ¿Qué ocurría cuando dejábamos de pagar la suscripción? Ya no teníamos las revistas. Entonces empezamos a descubrir que estábamos pagando por uso, no por compras a perpetuidad. Por lo tanto, no se trata de un cambio de modelo de negocios, puesto que ya era algo que existía, sino que lo que hay detrás es un cambio de filosofía. Ya no vamos a pagar por una propiedad, que era lo que hacíamos cuando comprábamos libros a través del círculo de lectores. Aunque yo dejara de pertenecer al círculo de lectores, yo podía seguir manteniendo los libros en mi casa. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo lo que voy a hacer es una... Voy a pagar por tener un acceso a una serie de contenidos. Si bien esto en el ámbito académico se ha vivido o se vive con relativa normalidad, porque es el mismo modelo que las que tenían las revistas, simplemente, pues que más me da tener un artículo que tener un libro concierto. El sistema puede ser el mismo. Entonces en el mundo académico es algo que no ha costado, aunque hay muchos usuarios que todavía no conocen, que también pueden consultar libros. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos dar el salto a lo que es la lectura de ensayo, la lectura recreativa, la lectura clínica, por así decir, los ciudadanos, las familias, cualquier lector? En este caso sí que se va a ver un nuevo modelo que es distinto al modelo arnalógico. Aquí, y también distinto a cuando se incorporan los libros electrónicos. Yo hasta ahora sí quería leer un libro electrónico, lo compraba en Amazon o lo compraba a través de Libranda, lo compraba a través de una plataforma. Y yo tenía el libro y el libro estaba en mi dispositivo. Pero es verdad que eso no es igual que el modelo analógico porque no lo puedo prestar, porque hay una serie de cuestiones ahí detrás. Pero lo que yo estaba haciendo era reproducir el modelo que haría en lo analógico. Yo tenía algo. ¿Qué ocurre ahora? Que van a aparecer una serie de empresas que van a explorar nuevos modelos. En principio lo que te van a ofrecer es, tú tienes acceso a colecciones más o menos amplias, tú pagas una suscripción y a cambio de eso tú puedes consultar toda esta colección. La primera empresa que empezó en España fue 24 Symbols. 24 Symbols, ellos siempre dicen que son como el Spotify de los libros. Pero ¿qué ocurre? Que no es lo mismo la consulta de música que la lectura. Entonces, es verdad que es como un Spotify, pero salvando la distancia de que los contenidos no es lo mismo. Ni van a tener el grado de penetración que ha tenido o que tiene Spotify. Entonces, para explicar el modelo no sirve, pero sabiendo que detrás hay otras cuestiones. Primero fue 24 Symbols que empezó a ofrecer, bueno, pues colecciones. Y después le vino Boku, que es lo guiado del lugar al Ubico. Hay que entender que en Ubico, ¿quién está detrás de Ubico? Detrás de Ubico está el Grupo Planeta y está el Círculo de Ventures. Entonces, ya son empresas potentes que están apostando por estos nuevos modelos de negocio. Yo creo que siempre ha habido como una reacción a lo que es los libros electrónicos por parte de las grandes empresas. Ahora se están dando cuenta que lo digital no tiene vuelta atrás. Entonces, están explorando distintos modelos. Esto que ocurre en España a nivel internacional, hay otras grandes plataformas. que también, bueno, pues, Oyster tiene una colección de 100.000 libros. Escrit, que es bastante conocida, de 500.000. Incluso el final de Amazon tiene, bueno, pues el Kindle Unlimited, que tiene 70.000 títulos a los que se puede acceder mediante estos sistemas de suscripción. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de este modelo? Aunque es un modelo reciente, sí que tiene buenas perspectivas. Y esto no es porque lo diga yo, sino que, bueno, lo dice un estudio de los principales que está analizando lo que es el ecosistema digital. Según el estudio, el 80% de los agentes de la industria editorial ven que el libro digital es algo inevitable, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a sumarnos a estas perspectivas y ver cómo, bueno, pues la suscripción ahí puede ser un nuevo modelo de negocio, ¿no? Y por eso creen que tendrá impacto positivo en su negocio. El 86% de las editoriales académicas van a incluir, incluye ya en libros electrónicos de sus lotes de suscripción. Y sí que el 33% opina que tendrá una rentabilidad económica frente al 7% que, bueno, pues que no está, que considera que esto no va a ser así. ¿Cuáles van a ser las claves del éxito? Desde luego, el incremento de una oferta. O sea, que el usuario, el lector, encuentre aquello que desea leer. Si en una plataforma de estas de suscripción no encontramos las últimas novedades editoriales, si solo encontramos, pues libros que podamos encontrar en el directo Gutenberg, eso no tendrá ningún sentido. Pero también el usuario cada vez más. Quiere que su lectura en el entorno digital sea diferente de la lectura en el entorno analógico. Y eso va a requerir que las lecturas estén enriquecidas, que haya un desarrollo de aplicaciones que nos permita compartir lo que leemos o acceder a más información. Dependientemente del sistema en el que nosotros estemos leyendo, nos va a exigir que o vamos a mejorar todos los procedimientos de personalización y de socialización de los contenidos. Es también muy importante los sistemas de recomendación de los lectores, porque a través de ellos el lector va a poder encontrar nuevas obras. La encontrabilidad de las obras tiene mucho que ver con la opinión de otros lectores. Si a mí hay un lector que lo que lea él a mí me gusta, yo voy a tratar de que me diga nuevas obras que yo no conozco. También tiene que haber desarrollos específicos para bibliotecas. Algunas bibliotecas están trabajando ya también con modelos de suscripción. Es verdad que la mayor parte de los lectores tendrán un consumo no muy elevado, que son los lectores que son rentables para los modelos de suscripción. Pero también hay un grupo de lectores que son los lectores intensivos, que es cierto que no les hay un rentable a la empresa porque consumen mucho. Pero sí es importante captarlos porque ellos serán los que hagan más recomendaciones, los que enganchen a más lectores para lo que son captaciones de esos tres, por así decirlo. También puede haber otras compensaciones simbólicas, ofrecer juegos o mejoras de prestaciones en torno a los libros o económicas, como por ejemplo el PAC familiar. Una familia con cinco miembros no puede pagar cinco suscripciones, que haya familiares o por géneros o de marca lo que decíamos de las novedades editoriales. Por tanto, la conclusión principal que a nosotros nos parece es que el modelo de lectura digital va a exigir un cambio de mentalidad respecto a la propiedad de las obras. Y bueno, pues yo creo que sí que va a abrir un beneficio claro en cuanto a la inversión y a las mejoras del contenido. Gracias. 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 Gracias.